Durante una audiencia frente al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el jefe del Comando Sur, Gray Faller, señaló que Guatemala, junto a otros países de la región, hicieron un importante esfuerzo en 2020 para combatir el narcotráfico, por lo que es importante seguir brindando recursos para dicho fin. Es un equipo de equipos en el que tenemos a todas las naciones asociadas, incluido México, Canadá y nuestros aliados en Europa, representados allí, a pesar de que el COVID-19 se intensificó en los Estados Unidos, se quedaron en el campo, dieron un paso adelante y aumentaron sus interdicciones a una tasa de participación del 50 al 60%, eso es clave, así que tenemos que incentivarlo para que reconozcan cuando lo hacen. Colombia es uno de los países que tuvo un gran impacto, de hecho, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala, todos tuvieron impactos el año pasado, profesionalmente en ese espacio, hay que continuar invirtiendo en esa capacidad, es un buen negocio para un buen retorno de la inversión para los Estados Unidos. Y recientemente en nuestro país se dio un fuerte golpe al narcotráfico, con pérdidas de más de 2 millones de quetzales. Casi 200 mil plantas de hoja de coca fueron quemadas en Cajabón, Altavera Paz. Las autoridades estiman que lo incinerado asciende a más de 2.3 millones de quetzales. 199 mil 836 arbustos de hoja de coca que fueron erradicados y que suma aproximadamente 2.3 millones de quetzales, es el valor estimado que da la Policía Nacional Civil. Con eso, en las participaciones que ha tenido el Ejército de Guatemala en erradicaciones de arbustos de coca durante el año 2021, llegamos a un total de 422 mil 500 arbustos que han sido erradicados. Hay que destacar que estamos apenas en el mes de abril, nos estamos acercando a la cifra del año pasado, que fue de 446 mil arbustos erradicados. Hay un incremento en la producción y como usted decía, pues si vemos el mapa de Guatemala, la parte donde más se ha dado este tipo de cultivo es en el norte del departamento de Altavera Paz, sur de Petén. En Altavera Paz también se encontraron artículos con los que aparentemente conformarían un narcolaboratorio y fue destruido. Destruyó un narcolaboratorio que estaba todavía en proceso de construcción. Son narcolaboratorios desde el año 2019, que es cuando empiezan a localizarse plantaciones. Si no mal estoy, son aproximadamente ocho o nueve narcolaboratorios que han sido destruidos en este tipo de operaciones. Este 2021 se ha incrementado la localización y erradicación de plantas de coca en comparación con el año pasado, enfatizando que fue en el 2019 cuando se dio la primera ubicación de dichas plantaciones de droga en el país. ¿Qué le puedo decir? Qué bueno, pero a la vez qué malo. ¿Y por qué digo esto, Sandino? Qué bueno que se estén, de alguna manera, erradicando estas plantaciones, encontrando estos narcolaboratorios y teniendo estas incautaciones. Qué bueno ese apoyo también con el Comando Sur. Bueno, y también harta obligación porque es que es el mercado más grande de la droga de Estados Unidos. Pero qué malo, qué malo porque esto significa varias cosas. Número uno, que cada vez pasa más droga por Guatemala. Número dos, que Guatemala no solo es país de paso, sino que es país de producción de droga, de droga natural y de droga sintética. Y número tres, y esto todavía termina siendo más triste, Guatemala cada vez más se convierte en un país de consumo de droga. Es decir, estamos empezando a ser absolutamente copados y cooptados por este tema del narcotráfico y aún con estas incautaciones, los esfuerzos terminan siendo insuficientes. Estados Unidos no ha podido derrotar al narcotráfico. México, que tiene una marina y un ejército mayor, tampoco lo ha podido hacer. Colombia tampoco, a pesar de todas las ayudas americanas. Y bueno, y nosotros aquí en Guatemala, pues realmente qué es lo que esperamos, ¿no? Es una fuerte lucha la que se mantiene, Julio, con el narcotráfico porque sabemos que, pues, derivado de las acciones ilícitas que realizan, generan muchos ingresos también. También se van tecnificando, van, bueno, implementando distintas estrategias también para ir burlando. Pueden también ir ganando espacios, te diría, en lugares de poder, donde también esto les podría facilitar. Entonces, vemos cómo las autoridades, pues, hacen el trabajo, pero también están un poco débiles, te diría, en cuanto a las herramientas con las que cuentan para poder combatir así el narcotráfico, porque van avanzados conforme a lo que se tiene también. Entonces, por ahí viene el punto del apoyo que se puede dar a las fuerzas especializadas para poder entonces combatir de una mejor forma y tener mayores resultados. Y la situación de pobreza y de pobreza extrema que tenemos en nuestro país, pues, facilita, mira cómo es esto de lamentable, facilita la migración, facilita la violencia, pero facilita también en gran medida que mucha gente se vuelque a colaborar con el narcotráfico de cualquier manera, trabajando en los narcolaboratorios, trabajando en la pesca, solo que ahora ya no de pescaditos, sino que en la pesca de quesos, de kilos, de coca o de lo que sea, y pues, trabajando de cualquier manera. Entonces, yo creo que esto es muy alarmante, Sandy, porque Colombia, un narcoestado, está tratando de luchar contra eso. México prácticamente un narcoestado, ¿no?, a pesar de lo que es. Y Guatemala está en camino, si no es que ya lo es, en función del enorme poder y la enorme influencia que tienen los cárteles, particularmente mexicanos, instalados acá, donde hacen conexión con esos cárteles sudamericanos. Entonces, realmente eso todavía vulnera más nuestra situación de país. Y, por supuesto, aquí volvemos a lo otro. Si queremos trabajo, si queremos atraer inversionistas y todo, va a ser muy difícil, porque la situación de la seguridad, y esto es parte de la seguridad, bueno, pues aquí lo vemos, es absolutamente vulnerable. Es un estado débil, un estado anómico, con poca presencia, y donde se hacen incautaciones, sí, pero saber cuánta coca pasó. Incautan, qué sé yo, mil kilos, y pasaron diez mil. Quitan esas X cantidad de plantas, pero en otra parte de la geografía nacional hay muchísimas más. Y cuántos pequeños narcolaboratorios no habrán por allí. Exactamente, Julio. Hemos visto cómo ha evolucionado entonces el narcotráfico en Guatemala, y también cómo cada vez van conquistando más a poblaciones. Así es. Porque sabemos la forma de operar también, hacen obras, donaciones, le dan lo que necesita la población, y eso lo que permite también es que la población nos blinde. Porque ante un estado, exactamente, que no le da las condiciones básicas de vida, y alguien más sí, ¿con quién te vas a ir? Llega Navidad, te arman la fiesta, no hay hospital, te ponen un hospital. Necesita la gente algún tipo de ayuda, se la dan. Entonces, por supuesto, que las poblaciones... Compran voluntades, ¿no? Compran las voluntades y se van a volver más fieles a ellos. Vamos con los primeros datos que hemos preparado para usted aquí en La Medida, y es que, Sandy, fíjate que por la posición, en este caso geoestratégica, Guatemala está bajo la influencia del denominado Comando Sur de Estados Unidos, siendo que nuestro principal socio comercial es ese país, y también debido a la cercanía con él mismo, suelen tener mucha injerencia en temas de cooperación, entre comillas, cooperación, en todo sentido. El tráfico de drogas, de personas y de armas se ha constituido en los últimos años en tres, solamente tres, de los graves problemas que los países del Triángulo Norte y también México sufren. Sin embargo, a pesar de las carencias en cuanto a efectivos, tecnología y equipamiento, hoy el Comando Sur hizo una mención especial sobre la buena voluntad de Guatemala para apoyar. Sí, pero una cosa es tener buena voluntad, otra cosa es tener la capacidad, una cosa es querer hacerlo, otra cosa es poder hacerlo, otra cosa también es que Estados Unidos venga y exija, pero ¿qué nos dan a cambio? Es decir, realmente con lo que tenemos nosotros podemos combatir a los narcotraficantes que tienen todo el poder del dinero del mundo que ellos quieran para poder comprar los carros, las armas, los submarinos, los aviones, lo que ellos han demostrado que tienen. En cambio aquí en Guatemala ese apoyo todavía no lo tenemos. Así que por eso es que a veces en la noche se escuchan esos helicópteros grandes y uno dice, wow, ¿de dónde son? ¿Cómo es que nuestros helicópteros pueden sobrevolar el territorio nacional? Son precisamente el Comando Sur que vienen a hacer aquí precisamente estas operaciones técnico y tácticas porque nosotros no estamos en capacidad de realizarlas. Bueno, se reconoce el esfuerzo que hace Guatemala, se reconoce también la necesidad que hay de seguir apoyando, Julio, para ir fortaleciendo las fuerzas especiales y pues se reconoce también cómo el narcotráfico va ganando terreno. Así es. Bueno, y fíjense que cuando regresemos vamos a hablar de un tema que va ligado a la salud. ¿Ustedes van a hablar del COVID? No, en este caso vamos a hablar de la corrupción en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuatro exfuncionarios y funcionarios fueron detenidos. Vamos a la pausa entonces en este momento. Regresamos con ese análisis. Usted, por favor, no le cambie. Así es. Yo lo que le puedo decir es eso que acaba de decir Sandy. No cambie porque nosotros somos a la medida.